Como fue la tónica durante la semana del Festival de Teatro Sorno 2023, el público replicó los salones del Hotel Sonesta para apreciar y disfrutar con dos tremendas obras. Primero fue el turno de ¿Quién fue el gracioso? que se presentó el día viernes, obra protagonizada por Patricio Torres, Fernando Cligi y Francisco Opaso, que trata sobre un dúo de comediantes que fue conocido por presentaciones en lugares nocturnos y a través de la televisión, pero que hoy ya están viejos y alejados de aquellos tiempos de fama, decepcionados y enemistados desde hace años, invitados a un programa de televisión, es la oportunidad que ellos ven para no ser olvidados y volver a tener vigencia. A pesar de las dificultades externas, producto de que el avión no pudo aterrizar, la comunidad disfrutó con la puesta en escena de esta obra, lo que fue valorado por Patricio Torres. Es maravilloso, siempre lo he dicho, ya no es la primera vez que estoy en este festival, en esta zona, en esta región, y la verdad que el público siempre es tremendamente afectuoso, un público que se interesa por el teatro, y esto es un aviso para la ilustre municipalidad que tienen que lograr su propio teatro, tienen que tener aquí pronto un teatro municipal que tenga capacidad para mil personas, porque se vio aquí que esto estaba lleno, lleno y repleto. Los felicito de verdad, de todo corazón. Similar opinión entregó Fernando Cligi, quien agradeció la paciencia del público, valorando la gran cantidad de personas que llegó a verlos hasta los salones del hotel. Son estas. Bueno, nos costó llegar, ustedes saben que hay productos de inclemencias climatológicas, valga la redundancia, pero al final llegamos y estamos muy, pero muy contentos. Una convocatoria maravillosa, donde el señor alcalde obviamente se puso las pilas con este cuento, la verdad es que hacía trascender la cultura, la señora Rosana también, que tuvo una manifestación directa en la convocatoria. Sabemos que les ha ido muy bien con este festival, estamos muy agradecidos, la gente que hacemos teatro, lo hacemos desde una perspectiva muy personal, muy subjetiva, pero es obvio de que todo aquello que tiene que ver con la cultura tiene una repercusión, como pueden ver ustedes, de carácter masivo. Así que les agradecemos yo particularmente mucho, la gente es muy cariñosa. Nosotros los actores, además, si podemos ganarnos la vida con esto, además de eso tener reconocimiento y que la gente se pare en la calle a pedirnos fotos y abrazarnos y darnos un beso y dedicarnos cariño, es un plus. La verdad es que lo agradecemos muchísimo. En tanto, Francisca Opasso agradeció el permanente cariño de la comunidad para con los actores. Ay, maravilloso, maravilloso, de verdad, el cariño de la gente en regiones y en particular, en esta ocasión en Osorno, ha sido así, pero para llenarnos el corazón. Tuvimos una función hermosa, muy acompañados del público, estábamos con el salón llenísimo de tope a tope y muy felices, porque hubo un feedback con lo que iba pasando en la obra y con la reacción de la gente, que fue muy hermoso. Así que, felices de estar acá y poder dar este espacio de cultura a la gente de Osorno. Por su parte, el alcalde, Emeterio Carrillo, valoró la alta cantidad de personas que asistió hasta los salones del Hotel Sonesta para apreciar cada una de las obras, dando cuenta que Osorno necesita un teatro de las artes. Quiero agradecer a cada uno de los actores que han hecho presente esta necesidad que tiene Osorno y la región de los lagos de tener un teatro de las artes y que, obviamente, que ha demostrado con este festival de teatro la concurrencia de mucha gente que ama el teatro acá en Osorno. Creo que ha sido un acierto cada obra que hemos invitado a participar de este evento. Tú ya lo señalabas, cada día ha estado lleno acá. Hemos congregado a más de 4.000 personas en todo el desarrollo del teatro y eso demuestra que tenemos un público cautivo que está presente siempre y que apoya este tipo de eventos culturales. Mientras que el día sábado fue el turno de la comedia negra Delirio, protagonizada por Néstor Cantillana, Macalena Teque y Eduardo Herrera, donde se profundiza en el concepto de la relación amorosa moderna con gran dinamismo y juego en su propuesta de dirección. Con humor e ironía, el autor discute en su obra sobre el deseo de felicidad, de realización personal y de amor en una sociedad multimedia del siglo XXI. La obra se presentó también ante una gran cantidad de público que llegó hasta los salones del Hotel Sonesta, lo que fue valorado por los actores, como lo señaló Néstor Cantillana. Primero, impresionante la convocatoria. O sea, yo cuando llegué acá y vi la cantidad de sillas, dije, ojalá que venga la mitad, ya con que venga la mitad, o sea, vieron mucha, mucha más gente de lo que yo imaginé. Y esta obra, como es contemporánea, digamos, se rompe mucho la cuarta pared. Nosotros miramos al público muchas veces, es con ellos el diálogo. Entonces, ahí uno percibe inmediatamente si es que la cosa funciona o no, si están escuchando, si están entendiendo, si les gusta. Y fue un público súper atento, muy respetuoso, muy colaborativo también en esa parte final. Tiraban las hojas al cielo, les gustó como esta cosa un poquito más performática, más desordenada. Y nada, creo que les gustó mucho. El aplauso fue muy cariñoso. Y para nosotros fue muy rico hacerla. Nos la hacíamos hace cuatro años, más o menos. Es una obra de mucho texto. Por supuesto, ideas complejas, digamos. Es una comedia, pero una comedia negra. Y son de esas obras que te hace reflexionar y que permite que después, cuando uno sale a comer y todo, sigues, después de un par de días, sigues dándole vuelta a las ideas del texto. Así que estamos muy contentos. Por su parte, Macarena Teque también destacó la masiva presencia de los orninos que llegaron a apreciar la obra, valorando la percepción del público hacia el montaje realizado. Sí, bueno, de partida había mucha gente, ¿cierto? No sé cuántas personas, pero muchísima gente. Y me pareció que la gente en general estaba súper atenta. Entretenía esta obra porque uno... Nosotros ya sabemos más o menos dónde la gente se ríe, y efectivamente iba funcionando. Nosotros nos dábamos cuenta que iba funcionando, que entonces el público estaba muy atento. Y eso, muy cariñoso. Además, también pasó en un momento que cuando tiramos los papeles, que pareciera tiene como un final, pareciera al final y la gente aplaudió en la mitad. Entonces, todas esas cosas para nosotros como actores son hermosas, la verdad. Un poco, Osorno, esta es la versión número 25. ¿Qué te parece también que se hagan actividades como esta, este festival de teatro que se ha mantenido en el tiempo? Sí, yo lo encuentro súper importante, porque además que el invierno a veces acá en el sur es difícil, es duro. Entonces, como que poder traer actividades culturales que sean diferentes como al cotidiano me parece súper bien. Ahora, también yo creo, esta es una opinión personal, que sería rico que pudiera ser no solamente en el festival de invierno. Ojalá que pudiéramos tener como una cartelera, por ejemplo, todos los primeros fines de semana de todos los meses. Que uno supiera que todos los primeros fines de semana se puede ir al teatro, que van a haber obras de calidad. Yo creo que hacia allá sería súper bonito poder ir apuntando. Que no sea una vez al año o dos veces al año, en el invierno y en el verano, sino que ojalá pudiera ser también algo más constante. En tanto, Eduardo Herrera señaló que a pesar de la expectación por la recepción de una obra que señaló no habían realizado hace unos años, la recepción por parte de la comunidad fue sencillamente fabulosa. Mira, nosotros estábamos súper expectantes con respecto a qué iba a pasar con una obra que además no hacíamos hace mucho rato. Por lo tanto, fue fabuloso. Yo creo que lo pasamos muy bien. Además, fue muy importante para nosotros en términos de encontrarnos con la obra y encontrarnos también con un grupo humano cálido, muy generoso en el escuchar. Yo, uno cuando está detrás, uno escucha inmediatamente que el grupo humano que está viendo la obra conecta. Así que nosotros nos tranquilizó y lo pasamos muy bien. Muy agradecido de quienes vinieron hoy día y además de quienes también están organizando este festival que me parece súper inteligente en relación a cómo escogen finalmente y la diversidad de obras también. Vi la cartelera y me parece súper genial que exista también esa diversidad, esa amplitud y el público creo que también se está acostumbrando a eso porque hoy día vi y estaba súper lleno. Para la concejala de la Comuna del Sur, Norbert Alicán, esta fue una puesta en escena valiosa de una obra destacada donde hubo también calidad por parte de los actores que participaron de este montaje. Fantástica delirio hoy día con Néstor Castellana, que es un tremendo actor, junto a los otros dos actores que lo convenieron. Perfecto, una obra estupenda, muy entretenida y que también la comunidad llegó a ver en masa. Así que espectacular el teatro de invierno acá en la comuna de Osorno y que llevó a cabo la municipalidad de Osorno. De esta manera, ambas obras realizadas en el Hotel Sonesta se presentaron con gran éxito ante una gran cantidad de público en el marco de lo que fue el Festival de Teatro Osorno 2023 en su versión número 25.